Hoy una noticia recibí, que hace poco se había fallecido Como llorar conmigo, sincero y verdadero, por eso a Dios les pido, ahora que estén en el cielo Como llorar conmigo, sincero y verdadero, por eso a Dios les pido, ahora que estén en el cielo Que recibe el alma de un ser que ha fallecido, la lleve conmigo allá en su santo reino Que recibe el alma de un ser que ha fallecido, la lleve conmigo allá en su santo reino Marilique era tan buena y todo el mundo la quería Marilique era tan buena y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Como llorar conmigo, sincero y verdadero, por eso a Dios les pido, ahora que estén en el cielo Como llorar conmigo, sincero y verdadero, por eso a Dios les pido, ahora que estén en el cielo Que recibe el alma de un ser que ha fallecido, la lleve conmigo allá en su santo reino Que recibe el alma de un ser que ha fallecido, la lleve conmigo allá en su santo reino Como llorar conmigo, sincero y verdadero, por eso a Dios les pido, ahora que estén en el cielo Como llorar conmigo, sincero y verdadero, por eso a Dios les pido, ahora que estén en el cielo Que recibe el alma de un ser que ha fallecido, la lleve conmigo allá en su santo reino Que recibe el alma de un ser que ha fallecido, la lleve conmigo allá en su santo reino Complaciendo a don Bisahel Rodríguez, gracias por apoyar Eso es Música 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 Ayer Una ingrata que tanto quería Y mi vida me dio el corazón Y yo No sabía Que dolor y que triste se siente Al perder un amor Ayer Fijo con tristeza, con llanto Y sus perros que no me quería Debo buscar a otra chica Porque ella tenía Con la nueva y su vida Yo la quería Y la adoraba Era su vida Mi piratero Que se ha marchado Y la ha dejado Solo muy triste Sin un amor Música Música Con sabor a canela Mami Música Y yo Ya no quiero Tu vento No acepto ni vota De un falso querer Me voy Me voy Para siempre Música Y yo ríe en la vida Y yo ríe en la vida Él se ríe mejor Yo la quería Y la adoraba Y la adoraba Era su vida Mi piratero Se ha marchado Y me ha dejado Y yo ríe muy triste Y yo ríe muy triste Tengo un amor Gracias, gracias Por apoyar al Congo Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos para la marcarita Sí